Que no eres feliz Que ya no andas, que Que has pensado en Regresarse Que no resultó Tu y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, que puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin ti no es nada Todo tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada México Esta vida si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin ti no es nada Esa vida si tú no es nada Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin ti no es nada O sea ¡Gracias!